El viernes anterior en el año nocturno de la sede de CETEORO se llevó a efecto a la inauguración de las Jornadas Deportivas Internas de la institución del año 2017, donde el fin principal es unir los lazos de amistad de toda la gente que elabora en CENEL el oro. Se dieron cita a deportistas, madrinas, dirigentes, familiares, directivos, autoridades, invitados especiales. Los equipos se colocaron en la pista 1 para organizarse para tomar la ubicación asignada por los coordinadores encabezados por Francisco Ramírez. Se dio el ingreso de cada uno de los equipos con sus respectivas madrinas y su eslogan. Como maestra de ceremonias estuvo la ingeniera Esther Machuca. 1 a 1 fueron ingresando los equipos. La agencia Pasaje, con su madrina María Fernanda Ochoa Ventimilla. Reparaciones Jennifer Pamela Paucar Estupiñán Los Panas Tabata Brigitte Saldaña Campo Verde Subestaciones 69KB Natalia Elizabeth Castillo Loaiza Austroeléctric Diana Carolina Fernández Valareso Panceperro Erika Vanessa Pineda Zambrano Catastro Carolina Lisset González Guevara Alumbrado Público Catiusca Alexandra Herrera Maldonado Pajarotes 2.0 Génesis Deniz Reyes Moreira Los Pupilos Lisset Abigail Simisterra Los Yuntas Karen Lisset Loaiza Jaramillo Una vez que tomaran la ubicación Todos los equipos Se dio el himno nacional del Ecuador Coriado por todos los asistentes La mesa directiva Estuvo conformada por Se agradece la presencia de la licenciada Violeta Romero Jefa Política del Cantón Machala Al ingeniero Alex Busto Romero Gerente de Aguas Geyser Al señor Juan Mascote Presidente de los Jubilados del Oro Al ingeniero Jofre Carrión Gerente de Austroeléctric A nuestro secretario general Alex Cueva Al invitado especial Sixto Eras Al señor Javier Franco Representante de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Al ex secretario general Ingeniero Rafael Rodríguez A nuestro compañero René Salto Secretario de Prensa y Propaganda Actual Miembro del Comité de Bases Señor Eduardo Caraguay Y señor Vicente Pedrero Secretario de Organización Muchas gracias por hacer presencia esta noche en este evento A continuación las palabras de bienvenida a cargo Al secretario general de CETE Oro Ingeniero Alex Cueva Buenas noches El Comité de Empresa De los Trabajadores de SNLP El Oro Esta noche Rinde Un justo Y merecido reconocimiento A ustedes compañeros trabajadores Que han permitido Que nosotros como dirigentes Estemos realizando Estas jornadas deportivas Precisamente que son Para ustedes Y que deben Ustedes disfrutarlas Las palabras de inauguración A cargo de Jorge Samaniego Secretario de Cultura y Deporte CETE Oro Señores Directivas de CETE Oro Invitados especiales Compañeros deportistas Público general En esta noche de confraternidad De compañerismo Quiero expresar un saludo cordial A todos quienes se encuentran Participando De inauguración de los Juegos Deportivos de CETE Oro Agradezco su presencia Y los invito A continuar con ese afán De estar unidos Muchas gracias Se procedió a la entrada De la CETE Olimpica Llevada por Héctor Pacheco Es secretario de Cultura y Deportes Acompañado por dos integrantes De cada equipo Seguidamente La elección De la señorita Deporte CETE Oro 2017 Una a una Fueron desfilando Para que el jurado calificador Tome la decisión Y las barras Que apoyaban A sus representantes Camila Pauca Seguidamente Seguidamente Estaba acá Vindí Zalaya Campoero Esa es Nathalie Elizabeth Castillo Señorita Erika Parrisa Tuñera Zambrano ¡Bravo! ¡Bravo! Señorita Catiuza Alexandra Herrera ¡Bravo! 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 Señorita Inche Bení Reyes Morena ¡Bravo! Señorita Dicet Amigail Cruz, ¡Pilicet! Señorita Carla Elicet, ¡Maisa Jaramillo! ¡Bravo! 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 La elegida fue Karen Lisset Loaiza Jaramillo, del equipo Los Yuntas. Se procedió a la elección del equipo mejor uniformado, recayendo en alumbrado público. Se le hizo la entrega de un balón oficial a los ganadores. Juramento deportivo lo realizó Carlos Jiménez, del equipo Los Yuntas. Luego fue la elección del mejor eslogan, el ganador Los Pupilos. Finalmente, se procedió a la salida de los equipos. Para finalizar el evento, se realizó el partido amistoso entre el mejor uniformado alumbrado público y el campeón 2016 Los Pajarotes. Con cámaras de Christopher Naranjo y la colaboración de Yadira Suquilanda, Robert Masacherroy, Salseros en el Deporte B. ¡Gracias! ¡Gracias!